Hola amigos, soy Rubén Jumbloy y los invito a la presentación mundial de mi libro La mascota del cambio y la fortuna. Con este libro completo la trilogía del factor 3M del éxito, maternidad, mudanza y mascota. Presentación mundial en el Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en la calle Guillermo Marconi 210 San Isidro. El ingreso es libre y para nuestros amigos que están fuera del Perú, acompáñenos a través del internet, acompáñenos a través del Facebook y visítenme en www.astrovision.us, la mascota del cambio y la fortuna. Los espero.